Hola, bienvenidos al podcast de Artículo 66. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. El régimen arrestó al primer directivo del diario La Prensa. Juan Lorenzo Holman permanecerá encarcelado por unos 90 días, mientras se encuentra bajo una supuesta investigación. El diario La Prensa es el más antiguo del país y era el único medio impreso que se encontraba circulando, a pesar de la represión gubernamental, en contra de la prensa independiente. Los funcionarios al servicio de la pareja presidencial continúan despachando a las organizaciones no gubernamentales que no están bajo el control del régimen. Este día fueron cancelados varios organismos extranjeros después de una larga campaña de desprestigio por parte de la dictadura, que lo señala de supuestamente financiar a la oposición. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes 16 de agosto de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes. El régimen le impuso 90 días de cárcel al gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, arrestado la madrugada del sábado 14 de agosto en medio del asalto policial contra el periódico. La Fiscalía informó que el domingo 15 de agosto se llevó a cabo la audiencia especial en contra de Holman por los supuestos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero. Añadió que durante el allanamiento encontraron 30 cajas de documentación supuestamente relacionada con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, investigada por el supuesto delito de lavado de dinero. Tras el asalto policial del diario La Prensa y el arresto del gerente, el régimen empezó a llamar a los contadores del medio para que se hicieran presentes en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote. Uno de los trabajadores se presentó desde horas tempranas del lunes y ocho horas después continuaba en el interior del lugar. En esas celdas han encerrado a más de 30 presos políticos detenidos en los últimos meses de cara a los eventuales comicios presidenciales. La coalición nacional repudió la arbitraria detención de Juan Lorenzo Holman Chamorro, directivo del diario La Prensa. La organización opositora calificó el hecho de invasión y cierre abrupto en irrespeto a los trabajadores y la constitución política. Enfatizó que Holman es el cuarto miembro de la familia Chamorro en ser víctima de restricción a sus libertades, sin olvidar el exilio al que fue presionado el periodista Carlos Fernando Chamorro. La coalición reiteró que estas elecciones siguen siendo amañadas y representan una farsa triste y dolorosa para el pueblo, por lo que las desconocen como un proceso real, competitivo y legítimo. La organización política UNAMOS sostuvo que la dictadura Ortega Murillo aniquiló hace tiempo la posibilidad de elecciones presidenciales al no aplicar las reformas electorales demandadas por el pueblo nicaragüense. Por el contrario, incrementó la persecución de opositores, despojó de su personalidad jurídica al Partido Ciudadanos por la Libertad y ahora arremete contra el diario La Prensa. La organización asegura que no hay por quien votar. Escuchemos parte del comunicado de UNAMOS. El camino de emprendido por los Ortega Murillo les lleva a un callejón sin salida. Es una ruta suicida para ellos y para sus secuaces. El aislamiento internacional será cada vez mayor. El repudio nacional solo se va a profundizar. Vendrán más sanciones, vendrán más presiones de la comunidad internacional. Mientras tanto, las condiciones económicas y sociales que vive la población nicaragüense se deterioran cada día más. La carestía de la vida, el aumento del desempleo, mayor inseguridad ciudadana y la pandemia del COVID-19. Ortega nos arrebató el derecho a elegir libremente el 7 de noviembre. El 7 de noviembre solo se va a coronar esta gran farsa electoral. Por eso, en altas y claras voces, UNAMOS dice no hay por quién votar. El Ministerio de Gobernación canceló los registros a seis organismos sin fines de lucro extranjeros y les advirtió que sus bienes y activos podrían pasar al Estado. La expulsión ocurre tras constantes ataques del régimen en contra de organismos no gubernamentales desde que ocurrieron las protestas sociales de 2018. El dictador Daniel Ortega ha acusado a las ONG de supuestamente financiar a la oposición nicaragüense, según él, para derrocarlo. En consecuencia, este día, el ministerio le prohibió operar en el país al Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, a la Fundación para la Nueva Democracia, al Instituto Republicano Internacional y a la Fundación Manos que Ayudan Warren William Pechel, originarias de Estados Unidos. También canceló la Fundación originaria de España, Oxfam Intermont, y la originaria de Dinamarca, Oxfam Ibis, y la sueca Diaconía. El ministerio asegura que obstaculizaron el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones, al no reportar los estados financieros conforme periodos fiscales, carecer de documentos de identidad de sus proveedores de fondos, entre otros supuestos incumplimientos. Las organizaciones no gubernamentales, no afines al partido de gobierno, siguen siendo blanco de la dictadura de Daniel Ortega. A la fecha, las autoridades han desaparecido a unas 40 organizaciones desde las protestas sociales de 2018, incluyendo la cancelación de organismos extranjeros ejecutado este día. Las ONG fueron creadas para cooperar en áreas como la promoción de los derechos de las mujeres y jóvenes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las desigualdades sociales, violencia machista y acceso a recursos naturales. Esta es la opinión del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condena la cancelación arbitraria e inconstitucional de seis organismos internacionales sin fines de lucro, por supuestamente obstaculizar la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación. Las fundaciones Oxfam Intermont, Oxfam Ibis, Diaconía, el Instituto Democrático Nacional para Asuntos Internacionales, el Instituto Helping Hands, son parte de las organizaciones a que su personería fue cancelada. Desde el 2018 a la fecha, el régimen Ortega Murillo ha cancelado 34 organizaciones nacionales utilizando al Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional para consumar estos sistemáticos atropellos contra las libertades de los nicaragüenses y el derecho de asociación. Con su decisión, el Ministerio de Gobernación abusa de su poder, dejando en indefensión a las partes afectadas. Nos solidarizamos con todas las personas beneficiarias de estas organizaciones y continuamos denunciando las violaciones del Estado de Nicaragua contra el derecho constitucional de los nicaragüenses de organizarse y participar de las gestiones públicas a través de la incidencia mediante un pensamiento independiente. Exigimos al Estado de Nicaragua el cese de la represión y la restitución de todas las libertades fundamentales del pueblo de Nicaragua. Conversamos sobre esta situación con Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, organización también despojada de su personería jurídica en 2018 y representante de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG. Lo que está sucediendo se veía venir en torno a la restricción del espacio cívico y de disminuir de alguna manera los aportes que hace la cooperación al desarrollo a las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en Nicaragua. Esta vez va más allá de las organizaciones nacionales y la estocada del régimen es en contra de organizaciones internacionales con sede del Nicaragua. Y eso obviamente alerta a la cooperación al desarrollo que viene a través de países europeos y de Estados Unidos, pues obviamente a mantener en alerta la situación de la disminución de la cooperación al desarrollo y la capacidad que puede tener el país para la ejecución del pueblo de Nicaragua. Aquí lo que está en juego en principio es la cooperación al desarrollo a través de estas organizaciones internacionales, pero también el apoyo que va al pueblo nicaragüense, que al final los beneficiarios de esa cooperación al desarrollo son los ciudadanos nicaragüenses. En este momento le invito a que escuchemos a nuestros lectores, quienes también nos compartieron su opinión acerca de la persecución de ONGs en el país. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Pues yo considero que está muy mal lo que está haciendo el gobierno y sigue, sigue siendo cosas malas. Él le ataca aquí, le ataca allá. Él sabe que ya no puede, entonces él lo hace una forma revanchista, una forma negativa. Imagínense hasta qué punto ha llegado a desaparecer organismos no gubernamentales, que en los años noventa, más bien, le ayudaron al Frente Andinista y a él principalmente, a Daniel Ortega, a subirle el perfil. Ya no le sirven, porque claro, antes si era conveniente la democracia para él, ahora no es conveniente la democracia. Por eso a los ONG no les conviene, ya. A él ya no le conviene, porque ahora es un millonario. O sea, aquí, aquí esto ya es el acabose. Es una especie de represalia, es una especie de venganza. Parte de la esquizofrenia en que ha caído el régimen cuando ya se siente totalmente aislado y lo único que está tirando, pues, es patadas de abogados y escupiendo, pues, a todo el mundo que lo critica o que está en contra de todo lo que ha hecho hasta este momento relativo a la represión, de los secuestros y cierres de empresas y cierres de periódicos. Un robo, una confiscación disfrazada con delitos inventados, pero también una venganza contra el mismo pueblo. Porque los beneficiarios de estas ONG, cada una de ellas, es la misma población. Sus mismas entes reciben beneficios, porque las ONG no andan viendo colores políticos para las cuales han sido creadas cada una de ellas por su fin. Y precisamente, como mencionaba, esto al final, pues, termina afectando a los nicaragüenses. Sí, muchas de estas organizaciones trabajaban alrededor de programas de seguridad alimentaria, programas de atención de desastres, trabajaban programas de desarrollo en comunidades locales, de acceso a agua, de acceso al mejoramiento de las condiciones de vida, de acceso a tierra, el beneficio de las mujeres en la lucha, de las mujeres en función del empoderamiento económico, del empoderamiento social. Es decir, una serie de temas que estas organizaciones estaban empujando, que al final iba en beneficio de la gente. Incluso muchas de estas organizaciones apoyaron en todo el tema de la pandemia, el tema de la atención de COVID, de la atención de la ciudadanía, de proyectos sociales, y estaban en función de eso. Lo que tenemos es que, al cerrar eso, obviamente se cae el trabajo de las organizaciones socias de estas organizaciones y de los recursos financieros que llegaban a los beneficiarios finales, que era la población. Entonces, cada vez, como te digo, va cerrando el derecho a recibir cooperación del desarrollo, que es un derecho humano. La cooperación al desarrollo está establecida en convenios internacionales y en Nicaragua. Ahí en desarrollo, pues, obviamente, requiere de esa cooperación al desarrollo para poder salir de la pobreza, para poder mejorar las condiciones de vida, para enfrentar el cambio climático. Y así que se opera la cooperación al desarrollo. Es decir, no solo va la cooperación al desarrollo de manera bilateral a los gobiernos, sino también se hace a través de organizaciones de sociedades civiles internacionales, que luego estas organizaciones civiles internacionales también financian organizaciones nacionales, que son las que ejecutan proyectos de programas dentro de los países. Y ese es el mecanismo oficial, democrático, de manera transparente. Ahí hay más de tres, cuatro agentes de supervisión en temas de control de los recursos. Tanto el Estado tiene acceso a cómo se manejan los fondos, se rindian la DGI, se rindian la DGI, se rindian la DGI, se rindian la DGI, se rindian la DGI. Es decir, todos los requisitos se cumplen, también se rindian al donante, se rinde a la organización internacional. Entonces, hay un cuidado y ellos no pueden decir que eso son actividades ilícitas, ni pueden decir que viene del aprobado, viene de la cooperación de países desarrollados, que tienen en su mandato apoyar a los países más vulnerables. Entonces, no vienen de actividades ilícitas, pues y todo tiene un control y un debido proceso y procedimiento para cumplir con las normativas establecidas. Incluso pasan por procesos de autoridad social, de firmas extranjeras, de firmas internacionales, para garantizar el uso de los fondos. Entonces, ellos aunque argumenten o han argumentado en su momento de financiamiento ilícito, de lavado de dinero y una serie de delitos que no han podido demostrar, porque solo ha sido una apreciación de ellos, pues obviamente se cae ese argumento, porque son de la cooperación al desarrollo que transparentemente todos los estados reciben. Incluso ellos mismos han recibido cooperación al desarrollo que vienen de los países más desarrollados. Bueno, muchas gracias Amaro, muy amable. Gracias a ustedes. El mundo tiene puestos los ojos sobre Afganistán. Los insurgentes talibanes, la cuna del grupo terrorista Al Qaeda, tomó el poder del Palacio Presidencial después que el expresidente Ashraf Ghani saliera del país a partir del domingo 15 de agosto, tras la toma de la capital de ese país Kabul. La situación es un caos, con ciudadanos intentando escapar de los combatientes islámicos radicales y la evacuación de diplomáticos internacionales. Todo ello meses después que Estados Unidos iniciara el retiro de sus tropas de esa nación, después de haber derrocado en 2001 al régimen talibán en una larga guerra. El presidente de Estados Unidos Joe Biden defendió esa decisión. Cuando me reuní con el presidente Ghani y el señor Abdullah en la Casa Blanca y en julio cuando hablé con Ghani por teléfono, tuvimos conversaciones muy francas. Hablamos de cómo Afganistán tenía que prepararse para enfrentar sus conflictos civiles después de la partida de las fuerzas estadounidenses, erradicar la corrupción en el gobierno para que el gobierno pudiera funcionar para el pueblo afgano. Hablamos extensamente de la necesidad de unidad política en Afganistán. No hicieron nada de eso. También los insté a buscar una vía diplomática, un avenimiento político con el talibán. Esto fue rechazado de manera tajante. El señor Ghani insistió en que las fuerzas afganas lucharían. Obviamente se equivocó. Así que aquellos que piensan que debíamos habernos quedado, les digo, ¿cuántas generaciones más de hijos e hijas de Estados Unidos tendría yo que enviar para luchar la guerra civil afgana cuando las fuerzas afganas no van a luchar? ¿Cuántas vidas estadounidenses más se deben sacrificar? ¿Cuántas lápidas más necesitamos en el Cementerio Nacional de Arlington? Mi respuesta es muy clara. Yo no voy a repetir los errores del pasado. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.